Ok, como te mencionaba, estamos ahorita con tercer y cuarto grado de primaria. Vamos a empezar con la materia de ciencias naturales, pero antes de comenzar te voy a pedir un favor. Necesito que prepares una hoja que vas a utilizar para la tercera sección en donde vamos a trabajar español y necesito que la dividas en 7 por 5. Ahorita nos van a hacer el acercamiento y te digo, esto va a ser para la clase de español. Van a ser 7 de forma horizontal por 5 de forma vertical. Maestro Jorge, ¿me ayuda a detenerlo, por favor? Entonces te mencionaba, va a ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacia abajo 5. Entonces en los cortes que tengamos, por favor, si puedes ir adelantando para hacer eso y lo tengas listo para la clase de español, porque como nos dijo Elsa, hoy vamos a jugar el basta de una forma un poquito diferente, ¿ok? Vamos a comenzar el día de hoy. Si el maestro me hace favor. Vamos a iniciar dando algunos saludos primero a todos los amiguitos que nos comparten las actividades por medio de redes sociales con el hashtag Escuela TV. Tenemos a Diego Eliud de la primaria. A Diego José González de tercer año, a Santiago Hernández Moreno de cuarto grado y bueno, a todos nuestros amiguitos que hacen un esfuerzo por realizar cada una de las actividades de esta asignatura. De acuerdo. El día de hoy los aprendizajes esperados son los siguientes. El tema es acciones para el cuidado del medio ambiente y los aprendizajes esperados son Para tercer grado, aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos del curso. Para cuarto grado es practica acciones para el cuidado del medio ambiente y reconoce algunas prácticas que realizan los pueblos originarios para una convivencia armónica con la tierra. Fíjate bien pequeñito, en esta ocasión no es necesario que estés anotando todo lo que vamos a abordar en el tema de hoy. Lo que sí es que necesitamos que pongas atención. Esto lo vas a encontrar en el quinto bloque de tu libro. Muy bien, para eso te voy a pedir que tengas a la mano tu libro de texto. Puedes traer alguna hoja de máquina, la libreta, algo para que puedas ir tomando notas, para que tomes apuntes. Recuerda que aunque no es una actividad específica es importante ir retomando todo lo que estamos viendo para que a lo largo del tiempo puedas dar un repaso. Bueno, ¿te acuerdas que en la clase anterior habíamos trabajado y habíamos abordado lo que eran los desechos que se clasificaban en orgánicos, en inorgánicos y habíamos visto también, ¿qué otra cosa maestro? La regla de... La 3R, rehusa, reduce y reutiliza. Ok. Recicla, perdón. Y todo eso es para beneficio de nuestro medio ambiente. Entonces, nuestra primera pregunta, digo, no es necesario que lo escribas, pero sí que trates de respondernos. ¿Qué entiendes por medio ambiente? ¿Qué entiendes? Recuerda todo lo que vimos la clase pasada. Para nuestros amiguitos que nos escuchan en radio está apareciendo una imagen de un paisaje que corre un río, hay animales, una zona boscosa. Bueno, con esa imagen, ¿qué entiendes por medio ambiente? Bueno, pues el medio ambiente sería todo eso que nos rodea, que está compuesto por el cielo, el suelo, el agua, las plantas, los animales, además de las personas que se encuentran en donde vivimos. Bueno, ¿y por qué será importante, maestra, el cuidado del medio ambiente? A ver, pequeñitos, ¿ustedes por qué creen que sea importante cuidar nuestro medio ambiente? ¿Tú crees que si empiezas a tirar, supongamos, basura por todos lados, sería una forma de cuidar nuestro medio ambiente? ¿Y crees que eso nos beneficie? ¿Te gustaría vivir en un lugar así? A mí no. ¿Y a ustedes, niños? ¿Cómo vives en casa? ¿Acostumbras tirar la basura por todos lados? ¿Qué te dicen tus papás? Ok, retomando la pregunta, ¿por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Es porque todos los seres vivos formamos parte de él y alterarlo pone en riesgo la supervivencia de distintas formas de vida. Y entre ellas, nosotros estamos incluidos, ya que recuerda que todos necesitamos de todos. Necesitamos también nosotros, como personas de los animales, del oxígeno que nos proporcionan los árboles, las plantas. Muy bien. En pantalla están apareciendo dos imágenes, maestra. Hay dos imágenes y la pregunta sería, ¿en cuál de ellas te gustaría vivir? ¿Cuáles serán las diferencias que encuentras en cada una de ellas? Para nuestros amiguitos en radio, la imagen número uno es una imagen boscosa, de color, con flores, plantas. ¿Y la otra imagen cómo es, maestra? La otra imagen, bueno, podemos observar también una casa y unos árboles, pero contrastan con la primera imagen. En esta segunda imagen, nuestros árboles se ven menos frondosos, en el suelo se observa mucha basura. De hecho, el lugar se ve, ¿cómo considera, maestro, que se ve limpio, que se ve sucio? ¿Cómo considera que se ve? Contaminado. Así es, está contaminado. Y todo eso es producto de... De todos los desechos que vamos tirando en nuestro medio ambiente y de esta manera lo estamos perjudicando. Si nos damos cuenta, para nuestros amiguitos que están viendo la imagen, en la imagen número dos, la imagen es más gris, más oscura. Hay contaminación no solamente en el suelo, hay contaminación en el aire. ¿Sí? ¿Encontraste las diferencias? Ok, fíjate bien. Eso sí, quizás lo puedas anotar en tu libreta. ¿Cuáles son las diferencias que observas en esas imágenes? ¿Quiénes crees que son los encargados de cuidar el medio ambiente? Pues hay muchas creencias, pero una de las principales creencias, maestra, ¿sabía usted que los pueblos indígenas eran conocidos como los guardianes esenciales del medio ambiente? Oh, ese es un dato muy interesante. ¿Ustedes lo sabían, niños? ¿Que nuestros pueblos indígenas son considerados guardianes? ¿Les podría decir por qué, maestro? Bueno, pues los pueblos indígenas así viven en la tierra, así la cuidan, así se convierten en guardianes. En las costumbres o tradiciones antiguas se tenían esas creencias que a veces por el mal tratamiento la cosecha no se daba, porque no habían hecho las atenciones a los dioses, al dios de la lluvia, al dios del trueno. Y bueno, así fueron pasando de generación en generación cada una de estas tradiciones. También hay que mencionar algunos datos importantes. Ok, son los protectores de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la necesitan para vivir y en consecuencia la cuidan como parte de ellos. Poseen conocimientos milenarios sobre la biodiversidad, las plantas, animales, agua y clima. También conservan y restauran los bosques y los recursos naturales. Además, tienen la habilidad de tomar de la naturaleza sin dañarla, solo aquello que necesitan. Fíjate bien, pequeñito. No solamente los pueblos indígenas son los responsables de cuidar el medio ambiente. ¿Quién más consideras que es responsable de cuidar el lugar en el que vivimos? Exacto, tú. Tú y cada una de las personas con las que convives somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente a través de acciones pequeñas, sencillas, pero que ayudan a nuestro planeta. ¿Les puede mencionar algunas, maestro? Muy bien, todos somos responsables. Una de ellas y la más común que se fomenta es el cuidado del agua. Otra de ellas, esto te lo han dicho muchas veces, es cuidar, digo, depositar la basura en el lugar que le corresponde. Si en algún momento tú estás en un lugar en donde no hay un bote, lo que puedes hacer es mantenerlo contigo y hasta que encuentres un lugar en donde depositarlo, entonces ahora sí tirar la basura que se haya generado. Además, es recomendable reciclar, reducir y reutilizar. Y otra cosa muy importante, reforestar. Actualmente hay muchas organizaciones civiles que a lo que se dedican es regalar árboles o plantas, entonces pudieras contactarte con alguna de ellas o bien pedirle a mami y a papi que te compren alguna plantita y entonces tú encargarte de su cuidado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir en tu cuaderno tres acciones y por cada acción tú vas a realizar un dibujo. Esas acciones que vas a escribir y a dibujar van a ser encaminadas al cuidado del medio ambiente. Así es. Pon el título El Cuidado del Medio Ambiente. Mis acciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Pon un dibujo y compártelo por medio del hashtag EscuelaTV. Lo vamos a estar esperando. Con esto vamos a una pausa comercial y regresamos. No te vayas. Continuamos con otra bonita asignatura. Ya estamos de regreso y ahora vamos a trabajar con la asignatura de matemáticas. Vamos a necesitar material recortable, pero ahorita el maestro te va a dar la indicación. Muy bien. Antes de iniciar te voy a pedir que tomes nota de lo siguiente. Vamos a necesitar que tengas ya a la mano tu libro de texto en el grado de tercero en la página ciento setenta y siete. Hay un material recortable. Te voy a pedir que lo vayas consiguiendo, ve recortándolo. Y en lo que vas por tu libro y consigues este material, página ciento setenta y siete de tu libro de texto, es el siguiente material recortable. ¿Sí? Ok. En lo que consigues eso, vamos a mandarle saluditos a todos nuestros amiguitos que nos están compartiendo actividades. En pantalla están apareciendo algunas de ellas. Saluditos a Jana Yanet, a Gabriel de tercer año, a Santiago Daniel Ramírez de cuarto grado, a Carolina Judí de cuarto grado. Bueno, a todos ellos un especial saludo porque siguen esforzándose por aprender algo nuevo. Muy bien, los aprendizajes esperados para el día de hoy es obtención de ángulos de noventa y cuarenta y cinco grados. Agradecemos la colaboración del maestro Víctor Manuel Alonso de la Cruz. Ahora sí, materiales. Te había solicitado que consiguieras el material recortable de tu libro de texto de tercero. Para nuestros amiguitos de cuarto, pueden ir siguiendo la actividad y tomando nota en su libreta. Te voy a pedir que tengas a la mano alguna libreta, si puedes la de matemáticas o si no alguna otra para poder ir tomando nota. Vas a necesitar un dado, si puedes conseguirlo, si no, después más adelante puedes descargarlo. Hay aplicaciones también, algún lápiz y colores. ¿Cuántos de ustedes han viajado por la República Mexicana? ¿Qué estados son los que has visitado? El día de hoy, maestro, ¿le puedes decir a los niños qué vamos a hacer? Así es, vamos a jugar. Abre tu libro de texto de tercer año en la página 131. Es la actividad que hoy, en compañía de ustedes, vamos a realizar. ¿Cuáles son las instrucciones? Esto viene diseñado para trabajarlo en el salón de clase, pero entre ustedes y nosotros vamos a hacer un equipo. Vamos a jugar a una vuelta por México. Como ya te había mencionado el maestro, el material recortable es de la página 177. Además, deberás utilizar una ficha para cada integrante y un dado. Muy bien. Recomendaciones para este material de la página 177, maestra. La primera de ellas es que ya una vez que tengas abierta la página de tu libro, vamos a marcar en el libro las líneas que tiene en el mapa. Vamos a marcar los octavos, los cuartos y los medios. Ok, aquí ahorita te lo vamos a proyectar. Fíjate bien, en casita tú tienes esta imagen. Esto es el entero. Sin tomar en cuenta las divisiones, el círculo sería el entero. Necesitamos que en casita Márquez, como ya lo hicimos aquí un poquito, cuando nosotros dividimos nuestra figura a la mitad y lo dividimos en dos partes, estaríamos dividiendo en... Medios. En medios. Entonces, nosotros, como esta es la línea de salida, la mitad sería también de este lado y aquí marcamos un medio, que sería de San Luis Potosí a Nayarit. Si dividimos la figura en cuatro partes, entonces tendríamos que de la línea de salida a Coahuila sería una parte, la segunda sería de Coahuila a Nayarit, la tercera de Nayarit a Guerrero y la cuarta de Guerrero a San Luis. Y eso sería cuartos. Entonces, nosotros lo marcamos de San Luis a Coahuila, un cuarto. Pero ya el maestro también te dijo que puede ser de Coahuila a Nayarit, ese sería otro cuarto. De Nayarit a Guerrero, otro cuarto. Y entonces, ¿con qué señales? Un cuarto, por favor. ¿A cuántas rebanadas, maestra, del pastel que usted nos dice, equivale ese cuarto? ¿A cuántas rebanadas? Si solamente voy a tomar un cuarto, a una. En este caso, niños, si estamos viendo cada uno de los triangulitos, cada dos triángulos pequeños equivale un cuarto. Ah, eso es cuando nosotros lo dividimos en ocho partes iguales, que entonces al dividirlo en ocho estamos hablando de octavos. El día de hoy vamos a trabajar entonces ángulos y recordando con fracciones, trabajamos medios, cuartos y octavos. Esta es la primera indicación. Espero que ya lo hayas realizado. En pantalla te va a aparecer la siguiente imagen, para que puedas ir tomando nota y te des una idea de cómo se está dividiendo la figura. Si te fijas, con color rojo se señalaron los medios, con amarillo los cuartos y con otro tipo de amarillo los octavos. Con una especie de anaranjado los octavos. Así es. ¿Ya notaste cada uno de ellos? Si quieres ir tomando nota en tu material recortable, es recomendable. Lo puedes ir desprendiendo para que puedas hacer la actividad junto con la parte del libro de texto. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, la primera de ellas, maestra, es que todos los jugadores deben de colocar su ficha sobre la línea de salida, que está marcada en el dibujo. La línea de salida sería en el estado de... San Luis Potosí. La siguiente indicación es, el jugador que inicie debe lanzar el dado y avanzar en el sentido que indica la flecha, de acuerdo con la información de la tabla. En este caso va a avanzar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? De derecha a izquierda. ¿Estamos bien? A partir del segundo lanzamiento, cada jugador debe avanzar desde donde se quedó su ficha. Así es, desde que se quedó su ficha. Y bueno, cada vez que un jugador llegue o pase por San Luis Potosí, se anotará una vuelta completa. Gana el primer jugador que complete tres vueltas. Pero fíjate bien, aquí es donde viene otra parte de las indicaciones. Cuando tú lances el dado y caiga en uno o en cuatro, tú vas a dar media vuelta. Por eso ahorita estábamos hablando de fracciones. Cuando el dado caiga en el dos o en el cinco, vas a dar un cuarto de vuelta. Y cuando el dado caiga en el tres o en el seis, se va a dar un octavo de vuelta. En la siguiente imagen que te va a aparecer en pantalla, vas a poder dimensionar la cantidad que tienes que avanzar en el dibujo. Un cuarto, un medio y un octavo. Ahí viene sombreado la cantidad que debes avanzar en la figura que tenemos trazada sobre el mapa. Ok, entonces ahora sí es momento de iniciar con el juego. Vamos a sacar el dado rapidito. En este caso la maestra trae su dado preparado. Es digital porque no teníamos físico. Ok. Por eso te mencionaba el maestro que tú podías también descargarlo con alguna aplicación en el celular o en la tablet. Ahora sí, lo hacemos girar y vamos a iniciar. La primer concursante es la maestra y le tocó el número cuatro. Del punto de salida vamos a buscar a cuánto equivale el cuatro. Si tenemos la tabla y podemos observarla nuevamente, el cuatro equivale a un medio. ¿Cuánto va a avanzar la maestra? Si estoy en San Luis Potosí y voy a avanzar la mitad de la figura, ¿a qué estado voy a llegar? Usted llegaría a Nayarit. A Nayarit. Muy bien. Ahora voy yo. Vamos a ver. Uno. Maestra, este es un empate. Yo soy el concursante número dos y lo vamos a mandar igual. Recordemos que cuando sale el punto número uno, en la tabla que está apareciendo en pantalla, equivale a un medio. Por lo tanto, avanzamos la misma cantidad. Es que el maestro no me quiere dejar ganar. Vamos a ver. Sigo yo. Y ahora me está saliendo el dos. Si me sale el dos, entonces yo voy a dar un cuarto de vuelta. Si estoy en Nayarit, ¿a qué estado voy a llegar, pequeñitos? Pues, voy a llegar al estado de... Guerrero. Muy bien. Así es. Vamos a ver. Excelente. Le voy ganando a la maestra. Me salió el número cuatro. ¿Recuerdas cuánto vale el número cuatro? Así es. El punto número cuatro en el dado equivale a un medio. Significa que voy a avanzar la mitad de la figura. Y de Nayarit, voy a regresar hasta San Luis Potosí. Ya di mi primera vuelta. Así es. El maestro ya dio su primer vuelta. Ok. Así tú puedes continuar jugando. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Ahorita, pues, ya me ganó el maestro porque apenas va... Porque ya dio una vuelta. ¿Qué vas a hacer ahora? Tú vas a estar... Vas a situarte en la página 133 de tu libro. Y vamos a responder el inciso A. Estaba en Nayarit e hice un giro de un cuarto. Recuerda, primero está en Nayarit y da un giro de un cuarto. De estar de Nayarit llega a... A Tahuila. No, estaba en Nayarit, entonces... Ah, perdón. Estaba de Nayarit, avanzamos un cuarto y llegamos a Guerrero. Pero después dice... Y otro octavo de vuelta. De estar en Guerrero llega a... Vamos a llegar a Chiapas. Muy bien, esa es tu primera respuesta. En el inciso B, me dice... Estaba en Tamaulipas y realicé un giro de un octavo. Significa que avanzamos a Coahuila. Y estando en Coahuila, da un cuarto de vuelta. Llega a... A Nayarit. Muy bien. En el inciso C, estaba en Sonora e hice un giro de un cuarto. ¿A dónde llego? Si estaba en Sonora, maestra, e hicimos un giro de un cuarto, llegaremos a Jalisco. Y estando en Jalisco, doy un octavo de vuelta. Llego a... Si da de Jalisco un octavo de vuelta, vamos a llegar a Guerrero. A Guerrero. Y el último inciso... Ah, no, ese era el último inciso. ¿Qué te vamos a pedir? Por favor, en casita, termina de contestar la página 200 del libro de texto de tercer grado. Nos vamos a ir a un corte. Recuerda que vamos a necesitar ahora sí la hoja que te mencionamos al inicio de la clase, porque vamos a trabajar con la materia de español y vamos a jugar al basta. Ya estamos de regreso, niños. Ya te habíamos comentado tercer y cuarto grado de primaria y estamos ahora con la asignatura de español. Habíamos mencionado que ibas a necesitar una hoja dividida en 7 por 5, porque vamos a jugar al basta. Nada más que lo vamos a hacer un poquitito diferente. ¿Cómo vamos a empezar, maestro? Para poder iniciar, antes de todo, como siempre reconociendo el esfuerzo de nuestros amiguitos, en pantalla aparecen algunas de las imágenes de los esfuerzos que están realizando en casita. Quiero mandar un especial saludo, maestra, a la alumna Daniela Vigail, que desde Sinaloa nos comparte sus evidencias, desde Culiacán, Sinaloa, nos está compartiendo. Estamos llegando muy lejos, agradecemos el cariño y que todos los días nos estén viendo y participando con las actividades, sobre todo compartiendo. También al alumno José García, perdón, a la escuela José García, al alumno Santiago Hernández Moreno, de cuarto grado. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para el día de hoy? Tercer grado es ortografía de palabras de la misma familia léxica. Y cuarto grado, ortografía convencional de palabras de una familia léxica. Agradecemos nuevamente la colaboración de la maestra Aide de Alba Núñez en el diseño del material de la clase del día de hoy. Muy bien. Los materiales en esta ocasión, como ya se te pidió, pues vamos a necesitar una hoja, puede ser de libreta, puede ser de máquina. Vamos a ocupar una regla para que puedas trazar la tabla. Vamos a ocupar un lápiz o pluma para que puedas ir dibujando la tabla y también contestándola. Basta, puedes invitar a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelitos para que te ayuden y participen contigo en el Basta a ver quién gana. Ok, manos a la obra. Este es un Basta léxico. ¿Te acuerdas que cuando juegas al Basta, la primera persona que termina dice Basta y la otra persona, ¿qué tiene que hacer? Pues va a empezar a ver quién hizo más puntos, maestra. Sí. En este caso, si no alcanzó a llenar todo y la otra persona ya dijo Basta, pues va a quedar incompleta su tabla y va a ir perdiendo algunos puntos. Pero recuerda que este Basta va a ser un poquito diferente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner en la primer columna, si pueden ayudarme aquí por favor. Vamos a escribir una serie de palabras en la primer columna, que es mano, niño, música, zapato, pescado, libro, juguete. Así es, maestra, la primera palabra es mano, niño, música, zapato, pescado, libro y juguete. Ya las tienes. Ok, fíjate bien. Estamos con la primera palabra, mano, y nosotros vamos a escribir de forma horizontal. Esa sería nuestra primera línea para poder jugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya te estamos dando las palabras. Y nada más para mencionar un poquito. Maestro, ¿qué es léxico? Pues el léxico se refiere a todo ese conjunto de palabras que tú manejas de manera cotidiana. En este caso, el Basta léxico que vamos a realizar son aquellas palabras que tienen una raíz en común. ¿Sí? Vamos a ponerte un ejemplo. Bueno, en pantalla te va a aparecer un ejemplo. O se los podemos ir diciendo. Tenemos mano. Otra palabra podría ser... Manita. ¿Qué otra palabra podría ser, maestro? Manualidad. Otra podría ser... Otra podría ser... Manota. Manota. Manotazo. Manotazo. Y como te vas dando cuenta, la tabla se va llenando con palabras que tienen algo en común. ¿Ya te diste cuenta que tienen en común? ¿Cuál es la raíz que comparten estas palabras? Lo mismo vamos a hacer con niño y con las demás. Vamos a hacer también el ejemplo de niño. Una palabra podría ser... Niñera. Niñera. ¿En casita qué otra palabra se te ocurre? Podría ser también... Niña. ¿Qué otra palabra, maestro? Niñez. Niñote. Niñote. Gracias a los camarógrafos. Que también quieren jugar con nosotros. Y otra podría ser... Niñez. Más o menos te va quedando claro el ejemplo. Porque ya vamos a empezar. Nuestra palabra va a ser música. Y ahora sí, vamos a jugar. Y ya lo vamos a hacer con tiempo. El primero que termine tiene que decir basta. Vamos a ver quién escribe más rápido del maestro. Y yo. Y a quién se le ocurren primero las palabras. Ok. Vamos a empezar. Una, dos, tres. En casita. Empieza. Chin, ya me va ganando la maestra. Recuerda que la primer palabra es música. Le gané. Basta. Ok. Vamos a comparar. De música, mi primer palabra fue... Musical. Y yo puse musicota. Casi. Mi segunda palabra fue músico. Músico también, maestra. Ah, me faltó el acento. Se copió, maestra. Yo también puse músico. La siguiente es musiquita. Y yo puse... Tenemos la musiquita. Y ya no alcanza a escribir la última palabra. Muy bien. Gané. Vamos a ver en la siguiente. ¿Cómo lo estás haciendo en casita? Ahora sigue la palabra zapato. Empezamos. Una, dos, tres. ¿Cómo lo estás haciendo en casita? ¿Cómo lo estás haciendo en casita? Basta. Muy bien. Es que el maestro... Volví a ganar. El maestro escribe más rápido que yo. Ok. Primer palabra. Y estábamos con zapato. La primer palabra que yo escribí fue... Zapatero. Zapatera. Ay, muy bien, maestra. La siguiente palabra que puse... Zapatería. Ay, yo también. Se me hace que ahora usted se copió de mí, maestro. La siguiente fue... Zapatito. Y yo puse zapatazo. La siguiente fue... Zapatote. No alcanza a terminar la palabra. Excelente, maestra. Voy ganando con dos. Es que escribe más rápido, maestro. Ok. Vamos a ver. La siguiente es pescado. Vamos a ver si logras ganar en casita. Compártenos. Recuerda tomar fotos y subirlas con el hashtag Escuela TV. Una, dos, tres. Basta. Rayos, me ganó. Es que se me ahogaron las ideas con tantos pescados, maestra. Ok, vamos a comparar. Mi primer palabra fue pesca. El mío fue... Pez. La siguiente palabra que yo puse fue... Pescadería. Pescadito. La siguiente que puse fue... Pescar. Pescador. Y la última que puse fue... Pescadito. Ay, no la puse, maestra. No alcancé. Pero yo pensé en pescadote. Ok. Vamos con la última. Bueno, nos van a faltar dos. Pero la última ustedes, la de juguete, la hacen en casita. Y ahorita el maestro y yo hacemos rápido la del libro. Muy bien. Una, dos, tres. Bata. Y retomo la delantera, niños. Así como tú me ganaste en casa, yo le gané a la maestra. Muy bien. Vamos a ver qué palabras pusimos. En la primera yo puse... Librería. Yo puse librería. Maestra, se está copiando, maestra. No, maestra, usted se copió de mí. La segunda palabra puse librero. Yo puse librote. La tercera palabra puse libreta. Y yo puse... No lo entiendo. Este... Y la última palabra le puse librote, maestra. Y a la última no alcancé. Ok. ¿Por qué estuvimos haciendo este juego? Como mencionamos, el léxico son las palabras que componen nuestro vocabulario. Y si te diste cuenta, estas palabras tenían cosas en común. Todas empezaban de una forma, pero terminaban de otra. ¿Ok? Vamos a ver qué es una familia léxica. Una familia léxica es familia de palabras. Es un conjunto de palabras que proceden de la misma base léxica o raíz. A eso le llamamos lexema. Y por lo tanto, tienen el mismo origen. En este caso, está compuesto por dos conceptos, que es el eczema y el morfema. ¿Qué es el eczema, maestra? El eczema es la parte de la palabra que no cambia. Es el inicio de la palabra que no cambia. Así es. ¿Te diste cuenta cuál era el eczema en las palabras que utilizamos? Ok. ¿Y el morfema, maestra? El morfema es la parte de la palabra que sí cambia y entonces me forma nuevas palabras. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Se los puede decir, maestro? Así es. De la palabra deporte podemos derivar una familia léxica. Que comparten en común el mismo lexema. ¿Cuál sería la familia léxica, maestra? Ok. Deporte, deportivo, deportistas. ¿Cuál sería el eczema? El eczema en este caso sería deport. ¿Qué es lo que comparten en común? O sea, la parte de la palabra que se repite. Y la palabra, la parte que va cambiando dijimos que era el morfema. En deporte, el morfema sería la letra. E. En deportivo, el morfema sería. Ivo. En deportistas, nuestro morfema sería. Iztas. Iztas. ¿Qué es lo que vas a hacer en casita? Tú vas a identificar con el basta que realizamos. Vas a identificar cuál es el lexema y cuál es el. Morfema de cada una de las palabras. Cuando ya lo tengas señalado, agrégale. Utiliza dos colores diferentes. Cuando ya lo tengas señalado y hayas terminado todo el basta, compártelo. Y recuerda guardarlo en tu carpeta de evidencias. ¿A dónde vamos ahora, Maestro? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Hemos vuelto. Repetimos tercer y cuarto grado de primaria y ahora toca la clase de formación cívica. ¿Ok? Vamos a iniciar con los aprendizajes esperados. Para el día de hoy, tercer grado. Valora la existencia de opiniones y posturas diversas. Y para cuarto grado, analiza las causas de conflictos cotidianos y propone mecanismos de solución pacífica. ¿Los materiales para el día de hoy? Los materiales para el día de hoy van a ser, ocupamos que tengas a la mano tu libreta, puedes tener una hoja de máquina si gustas, algún lápiz o pluma, algún vasito, porque vamos a utilizar unos papelitos para hacer, contestar algunas preguntas de manera muy breve y sencilla y tendremos que ocupar estas preguntas. De acuerdo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como ya te mencionó el maestro, vas a necesitar lápiz y vas a necesitar ya sea una hoja de la libreta o alguna hoja de papel. A ver, te vamos a hacer unas preguntas y solamente vas a escribir la respuesta. ¿Le puedes decir, maestro, a los niños la primera pregunta? Así es. Ve por tu libreta rapidito y toma nota. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus programas favoritos? ¿Cuáles son? Anota la pregunta y las respuestas que tienes. Estas preguntas que te vamos a hacer, también las van a responder en un ratito más, cuando acabe la clase. Le puedes responder tu hermanito, tu hermanita, tus papis, para que puedan hacer el ejercicio juntos. ¿Ya escribiste cuáles son tus programas favoritos? Ok. Siguiente pregunta, ¿cuál sería, maestro? ¿Cuál es tu comida favorita? Todos tenemos una comida favorita, maestra. Sí, a mí me gustan mucho los hot cakes. Ah, no, ¿verdad? Comida. Ese es desayuno. Busca un platillo favorito. No se preocupen si ponen el desayuno. Si es su favorito, regístrenlo en la libreta. Ok. ¿Ya lo anotaste? Nuestra tercera pregunta sería, ¿qué es lo que más disfrutas cuando estás reunido con tu familia? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando llegan todos, cuando teníamos la oportunidad de reunirnos todos en familia, ¿qué era lo que más disfrutabas? ¿Ya lo anotaste? Maestra, ¿usted qué extraña? ¿Qué disfruta cuando está en familia? Cuando nos poníamos a jugar al uno. Cuando nos poníamos a jugar al uno. Muy bien. Le gustan los retos. Claro. Y a usted, maestro, ¿qué es lo que más disfruta cuando está en casa? Cuando estoy en casa, en familia, pues me gusta mucho la convivencia. Disfruto bastante cuando estamos compartiendo tiempo de calidad. Ah, muy bien. ¿Y a ustedes, pequeñitos? Bueno, vayan escribiéndolo y vamos a seguir trabajando. Ahorita ya estamos trabajando con el tema. ¿Ok? Vamos a continuar. Una vez que tengas tus respuestas, por favor, dobla los papelitos porque los vas a colocar en el recipiente que hayas conseguido. ¿Sabes lo que es un conflicto? ¿Qué sería un conflicto, maestro? Se dice que tenemos un conflicto cuando dos partes no coinciden en una misma forma de pensar. Y empiezan a surgir ciertas discusiones para intentar ponerse de acuerdo. ¿Pero pelea y conflicto es lo mismo? No, no, no es lo mismo. El conflicto puede surgir cuando tenemos diferentes maneras de pensar. Pero una pelea puede llevar a un grado más complejo, a una riña, a una agresión. Podemos llevarla a una escala más difícil. Más complicado, ¿verdad? Bueno, pequeñitos, a veces ustedes a su edad también tienen algunos conflictos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos unos niños que dicen, ¿por qué no jugamos a las escondidas? No, no, maestra, yo quiero jugar videojuegos. Ahí ya tenemos un conflicto. Porque uno quiere jugar a las escondidas y otro quiere jugar videojuegos. Pero todos los conflictos tienen solución. ¿Cómo se puede solucionar un conflicto, maestro? Bueno, siempre hay que buscar no discutir. Lo mejor es tratar de dialogar, de platicar sobre el tema. Ah, y llegar a un acuerdo. Muy bien, aquí tenemos la solución que da una niña. Dice, no discutamos, jugamos, juguemos a las dos cosas. Esa es una forma de resolver un conflicto de manera armoniosa y pacífica. Bueno, ¿cómo se resuelve el conflicto, maestra? Ya platicábamos algo de eso. Te voy a pedir, amiguito, anota en tu libreta cómo resuelves un conflicto. Como mencionamos, se trata de platicar con las personas con las que estamos en desacuerdo. Pero no solamente se trata de platicar, también se trata de escuchar a la otra persona. Es importante que cuando tengamos un conflicto dejemos que la otra persona exprese todos sus puntos de vista. ¿Para qué, maestro? Primero, pues hay que poner en práctica muchas cosas, maestra. Primero hay que saber escuchar. Es bien importante. Cuando tenemos un conflicto hay que evitar discutir. Hay que dialogar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos en cuenta que debemos respetar los puntos de vista de los demás y los nuestros, pues vamos a tratar de tomar acuerdos sobre la mejor respuesta o solución a nuestro problema. Muy bien. ¿Cómo puedes empezar a ponerte de acuerdo con los demás? Pues lo primero que debes hacer es platicar con los miembros de tu familia sobre los problemas que tienes. En este caso, tú vas a compartir con nosotros, ¿te acuerdas las preguntas que vimos en un inicio? ¿Sí las recuerdas? Bueno, teníamos algunas preguntas sobre los intereses que tenemos desde los programas que te gustan, la comida favorita y qué es lo que disfrutas cuando convives en familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Te voy a pedir que esas respuestas las anotes en un papelito, las deposites en un recipiente. En este caso, la maestra tiene un vaso, ¿sí? Y pídele a tus familiares, a tus hermanitos, a tus papás, a tus abuelitos, tíos, los que estén ahí contigo, que también anoten sus respuestas sobre estas tres interrogantes. Y vamos a depositarlas dentro del recipiente. El maestro y yo ya lo hicimos, ahorita que estaba la pantalla, la otra pantalla ya lo hicimos. Y pusimos las respuestas a las preguntas que también te hicimos a ti, las cuales te pedimos que les hagas a tus papás, a tus hermanitos o a las personas de la familia con la que estés conviviendo. Después de eso, van a ir sacando de manera aleatoria las respuestas. Por ejemplo, maestro. Bueno, tomamos un papelito. Dice aquí, ¿cuáles son tus programas favoritos? Y aquí, esta respuesta, le colocamos series. Vamos a ver con nuestros familiares que las respuestas van a cambiar. A mí me gustan las series, pero a lo mejor a la maestra no. La idea de esta actividad es que compartas con tu familia y trates de conocerla mejor sobre sus gustos, sus preferencias y también los desacuerdos, porque va a haber muchas respuestas en las que no coincides. A lo mejor a ti te gusta el anime, las caricaturas y a tu mamá no. Otra de las respuestas dice la compañía. Y esta fue a la pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas cuando estás reunido con tu familia? Así es. Yo disfruto mucho la compañía, pero a ver quién diga que disfruta la carne asada, ¿por qué no? Qué rico, ¿verdad? Bueno, esta es del maestro. Así te vas a ir en casa haciéndolo poco a poco, van sacando las respuestas y como decía el maestro, en algunas cosas vas a coincidir y en otras no. Lo importante es escuchar e ir conociendo los intereses de tu familia para que entonces pueda existir un respeto y además una comunicación. Muy bien, una vez que hayas terminado, reflexiona un poco con tu familia sobre todo aquello que nos hace diferentes, pero a la vez únicos e inigualables. Valórate mucho, cuídate, cuida a tu familia, quiérelos bastante. Estos son momentos de apreciar a la familia.